...en proteínas y minerales. Cada español comemos unos 260 huevos al año. ¿Cuántos huevos, no? Los más consumidos son los de gallina, seguidos de los de pato y los de oca, que además los hemos utilizado aquí en Masterchef varias veces. No hay lugar del mundo en que no se consuman huevos. Por eso, el segundo viernes de octubre se celebra el Día Mundial del Huevo. ¡Oh, guau! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ahora viene lo peor! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? No me lo puedo creer. Esto me suena. No me lo creo. Esto me suena. ¿Quién llama? ¡Santiago, seguro! ¡Otra vez! ¡Santiago! ¡No, es delante Rosado! ¡No es imposible! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, pero... ¿Qué haces aquí, Santiago? ¿Cómo estamos, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estamos? Oye, qué un chelantal rosa. Oye, ¿qué haces aquí, Santiago? Pues que estoy muy triste e indignado. ¿Por qué? Porque estoy viendo el programa desde casa y digo, joder, si cuando vine al senior me dijisteis, ¿a ti te haría ilusión volver al celeste? Y dije, sí, sí, yo de cabeza. Y veo que habéis metido a Boris. Sí. Y al... Y al... ¿Qué me has llamado? ¿Pero qué sentido tiene? ¿Quién ha decidido esto? Entonces me digo, voy a ir y decírselo. Son mis amigos, les quiero, pero tengo que decirles esto. Vamos a ver. ¿Tú conoces a alguien que tenga más ilusión por estar en Masterchef que yo? Yo estaba a las puertas de ser Masterchef y me quedé con esta cara de gilipollas. Bueno, es mentira, hasta ya la traía antes, pero da igual, me quedé mal, me quedé muy mal. Boris, por favor, ¿puedes explicarle a Santiago por qué estáis aquí de nuevo? ¿Por qué vosotros y no yo? Eso es. Nosotros hemos traído como una alegría, una fiesta, un no sé qué, ¿entiendes? Eso lo hago yo también. Y en cambio, tú eres un director, das más órdenes, estás como más serio. Oye, me encanta, yo también puedo ser gregario y ser glamuroso. Claro. Y andar así como tú, Boris. Hemos traído esa pizca de glamour, ¿entiendes? Que hace falta siempre. O sea, que ahora todo el mundo va a ser repetido. Y además, Santiago, tiene esa cosa competitiva, aterradora, que verdaderamente es capaz de hacer cualquier cosa por quedarse y además ganar. Santiago, ya que estás aquí con el delantal que has venido, ¿te parece que te juegues este reto con los delantales negros? Y luego decidimos qué hacemos con esa segunda oportunidad. Ah, que se queda también. Vale, reto asumido. Perfecto. Oh, qué bien. ¿Y qué vais a hacer? Además, me encanta esa camisa, ha venido con ese. Bueno, vamos a descubrir qué esconde este paño. Arriba el telón. Sí. Una, dos y tres. Es una cocina. ¿Qué cocinamos ahí? No. Si no tiene pa' hacer los huevos ahí. Aspirantes, Santiago, en el último reto de la noche, vais a venir de uno en uno a enseñarnos vuestros huevos. Pero qué huevos. Perdona. Todos. Perdona. Los felices. Pero qué huevos, qué huevos. Porque en eso consiste el reto, en hacer los mejores huevos que os pidamos. Oh, guau. Vale, vale. Ay, pero qué reto tan superhonda. Os vais a enfrentar a tres elaboraciones con huevo. El que mejor lo haga en cada una, se apuntará un tanto. Y el que peor haga las tres, abandonará las cocinas. Oh. Oh. Boris, ha llegado el momento de decirnos si quieres utilizar el pin de la inmunidad en este reto o te lo guardas para la próxima semana y te arriesgas a cocinar. Prefiero utilizar el pin de la humanidad en esta ocasión. Boris, danos por favor ese pin y sube a la galería porque te aseguras una semana más en Masterchef Celebrity. Oye, me da mucha pena desprender el pin porque le había cogido mucho cariño. Porque además se quedaba muy bien, ¿eh? Sí. Exacto. El dorado te favorece, ¿no? Te favorece mucho. Bueno, oye, aquí está. Listo. En mi edición me expulsaron por unos huevos pochés de codorniz. Y yo creo que lo mejor es aferrarme a mi pin de la inmunidad y subir a la galería. Y yo creo que lo mejor es aferrarme a mi pin de la inmunidad y subir a la galería.